¡Aquí estamos, señores! Muchas gracias a toda la gente de Rivera que juntó los papeles, nos reconstruyeron Acá estamos armaditos de nuevo ¡Muño, después de explotar! Yo sabía que algún día le iba a pasar a usted ¡Y a usted también! Pero nunca me imaginé que a mí me iba a pasar esto Romano, mire lo que logró Bueno, por suerte se juntó todo ya de acá Más o menos estamos Impresionante la campaña de Pilsen, ¿eh? Espectacular, maravilloso Un abrazo para Pilsen y también para la agencia Para los creativos Está entrando Uruguay, señores Está entrando la más hermosa, la más linda La Celeste del alma Aquí en Rivera Que está vestida con sus mejores ropas Pero sin ninguna duda, ¿eh? Ver al público vestido totalmente de Celeste Desde que llegamos, desde que arribamos Aquí a Rivera, bien al norte del país Es realmente un placer para nosotros Ya que podemos venir muy pocas veces Podemos estar en muy pocas circunstancias En este departamento que lamentablemente Que lamentablemente no tiene un equipo en primera división Pero que tiene un estadio fantástico Tiene una joya, ¿eh? Preparada hace muchísimos y muchísimos años Reconstruido para la Copa América del 95 Viene la despedida de la selección A 500 kilómetros al norte de la capital Jorge Luis Engalanado el Paiva Olivera Como en sus mejores momentos En la Copa América del 95 Fantástico Este reencuentro de la selección y su gente También en el interior del país Aspectos todos positivos Desde ese punto de vista El espectáculo que dan también Los fanáticos Los hinchas que llegan Con su cámara de foto Y cual si fuera la Copa del Mundo Están tomando el registro De sus ídolos De sus figuras Que los ven por la televisión Y que hoy los tienen cerca Muy bien organizado el espectáculo también Muy bien la disposición Los chicos que entraron Con cada una de las delegaciones En definitiva está todo bien Para llegar a qué A otra cosa muy importante Y es lo estrictamente futbolístico La posibilidad De que el plantel de Uruguay Realice una práctica de fútbol Ante un rival europeo Ante un rival Que no conoce Ante un rival Que enfrentó Si bien hace algún tiempo Y cayó derrotado En Europa Las condiciones Son totalmente distintas En este encuentro Se jugó la nieve Con 10 grados bajo cero En Europa Aquí se juegan En otras condiciones normales Hoy Al lado de la temperatura Que se jugó el otro día Es el Caribe Esto hoy No, no Pero está bien Pero mire que tenemos Temperatura muy baja acá Que no la van a extrañar Los jugadores de Estonia Pero sí La pueden sentir Los jugadores uruguayos Pero la importancia Para que el técnico De la selección Pueda desarrollar Ya su idea Y pueda comenzar A delinear A definir el plantel Que va a utilizar En la Copa América Pero no solo Por el lado del plantel Sino también Por lo estrictamente Futurístico Y lo que puede desarrollar También en lo técnico Táctico De cara a enfrentar A los rivales Que tiene en la Copa América A Perú A la selección de Chile Y a México Como me gusta Este equipo Totalmente vestido De celeste Este uniforme Que tiene Uruguay En esta jornada Del día de hoy Realmente formidables Se le están entregando Un montón de cosas Al capitán A Diego Lugano Yo sé que ustedes Están por ahí abajo Tanto Miguel Como Marcos Sería bueno Poder ilustrar A la gente Para quien posaban Los estonios Estonios Para mi es estonios 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 Estaban posando Por detrás De Lugano Pero reitero Que bien Más que nada Por el marketing También del propio partido Dentro de lo que es El evento Ahí está Tarmo Rutley El entrenador De la selección De Estonia Que viene de jugar Frente a Chile Viene de perder 4 a 0 En Santiago El pasado fin de semana Cambiando algunos De los futbolistas Que enfrentaron a Chile Que no son La mayoría De los mismos Que van a jugar En este encuentro Ante la selección Uruguaya También hay cambios Con relación al partido Que Uruguay Disputó en Europa Ante Estonia Una federación Que estuvo unida Por el país Que tuvo unido La Unión de República Socialista Soviética En su momento Y que en el 92 Con la libertad Volvió otra vez Como Estonia Ya a integrarse A la FIFA Ya se saca la foto La Berni y compañía Mientras vemos Al maestro Oscar Washington Tavares Así forma La selección uruguaya Mi querido Jorge Muñoz Mulera Pereira Lugano Victorino Cáceres El Ruso Pérez Egidio Arevalo Ríos Nicolás Lodeiro Cabani Forlán Luisito Suárez El equipo que conduce El equipo que dirige Oscar Washington Tavares Ahí está el maestro Tavares Y ahí está El banco de suplentes De Uruguay ¿Lo tenés para decir Miguel? Juan Castillo Silva Godín Fuchile Gargano Cristian Rodríguez Seguren Álvaro Pereira Álvaro Ramírez Scotti Álvaro González Fernández Álvaro Hernández Y Coates Estonia con Londax Y Sofala Tú Reintam Krulov Kams Teno Purit Lutz Anier Itam El equipo que dirige Rutli Ahí está el hombre Muy bien Se va a realizar Un minuto de silencio Aquí en el estadio Atilio Pai Boliviera Un minuto que seguramente Va a ser muy sensible Sobre todo para Nicolás Deiro Con su papá Recientemente fallecido Un minuto de silencio Un minuto de silencio Arriba Nico Arriba Nico Un gran gesto también De toda la delegación Que se tomó un avión Y se fue A acompañar a Nicolás Lodeiro A Paisandú Una muestra más De lo que es el grupo de Uruguay Evidentemente No debe ser un momento fácil Para Nico Sin ninguna duda Cabani cambió el número Está con la 24 Sí, 24 Saludamos a todos los uruguayos Que nos están siguiendo A través de Gol TV A través de toda América Con esta participación De Uruguay Frente a Estonia Aquí en el departamento De Rivera Tiene todo pronto Saúl Lavernia En argentino Se mueve Se mueve Se juega Se juega Uruguay Estonia Por el torneo Por la copa 100 años del banco En seguros del stand Las cámaras Y los celulares Viene el 10 Centro de Forlán Cabezazo defensivo El ruso Pérez Con otro envío Saltó Lugano Que viene más Busca Suárez La otra será de Lodeiro Alba el 14 Forlán Lodeiro Lodeiro con el centro Buscando a Lugano En panomita El seguiro Manda afuera No demora el primero Hay futbolistas Que uno supone Ya sabe No supone Sabe Que van a estar En la Copa América Forlán Cavani Lugano Por decir algunos Pero hay otros Que tienen que pelearla Uno de ellos Me parece Me da la sensación Que es Lodeiro Y se está mostrando Muy bien En estos primeros 12 minutos Corner De Forlán Cerrado Cáceres Gol De la más hermosa De la más linda De la celeste Tiene el alma Señores Se pone en ventaja El conjunto Charrúa Vibra Explota El Paiva Olivera Literalmente hablando Uruguay 1 Estonia 0 En las alturas El pelado Cáceres Y que hermoso Espectáculo Que estamos observando Esa comunión Entre La gente Y el equipo No demoraba Decía Romano En su relato El gol de Uruguay Venía De pelota Movimiento Pero llegó De jugada De pelota Quieta Tiro de esquina Anticipó Muy bien Se le escapó Al zaguero Se elevó Y con el parietal Derecho Anota el primero Para Uruguay Justifica Esta apertura Del marcador El equipo Celeste Dedicatoria Para Lodeiro Mundial Curó Un montón De heridas Viene el centro De Forlán El rebote En contra Gol Y este marcador Es el que más Se aproxima Al trámite Del partido No lo hacen ustedes Lo hacemos nosotros Dijeron Ustedes van 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 Y le falta puntería No llega a la definición Lugano que No alcanza a tocar la pelota Y el zaguero Es quien Con su pierna Convierte el segundo Para darle justicia Justicia al trámite Suárez A Suárez Tocó con Fernández Que corre Habilitado Viene Fernández Atrás con Lodeiro Apunta Nico Gol Nicolás Nicolás Lodeiro Un gol Muy especial El festejo Lo hizo todo Una imagen que vale Más que mil manos Tocó con Lodeiro Y Se va a extender El reconocimiento Por lo que va a pasar En este preciso momento Ya estaba decidido Al margen de todo Lo merecía Lodeiro Por el gran partido Que jugó Muy buen partido Del San Lucero Muy activo Y con una muy buena Sintonía Con Diego Forlán No solo en esta jugada Estaba 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 Había tenido Dos o tres chances Lodeiro Alguna Se le habían sacado En el camino Había rebotado La pelota antes Otra un poco Por arriba Del talo Pero acá La colocó Contra el ángulo Magnífica La definición Y el abrazo De todo el pantale De cuerpo técnico Para Nicolás Lodeiro Porque hizo el gol En un momento Sumamente especial Y porque fue sustituido Por Álvaro Dejanis Hay que acotar Muy poco Simplemente Apreciarlo Y ver la comunión Que tienen los jugadores Última pelota Del partido Para Estonia Kruglov Mosnikov La pierde por aquí El centor Con el mono Pereira Rebota el balón Van a dar lateral La va a pedir la Berni Teme la pelota Dice Saúl No le dieron Bueno No se la dieron Pita el argentino Señores Se terminó El partido Aquí en Ribera Explota la gente Ha ganado Uruguay En el marco De la Copa 100 años De Banco de Seguros Del Estado Uruguay 3 Estonia 0 El público vibra El público está como loco Rivera de fiesta Despidiendo a la selección nacional Que a partir de ahora Pone la cabeza Pura y exclusivamente En lo que será La Copa América De selección La Copa América